Bueno, es importante ser doctor en educación en la Universidad Pedagógica porque la Universidad Pedagógica es una universidad que se encarga, tiene una experiencia grande en educar a maestros, especialmente en graduar a doctores en educación. Además de eso, la Universidad Pedagógica ofrece o tiene mejor una acreditación de 10 años en alta calidad y la convalidación de los títulos es muy fácil en el Ministerio de Educación Nacional. Fuera de eso, la Universidad Pedagógica nos ofrece un doctorado interinstitucional que tiene con la Universidad Distrital y la Universidad del Valle y además de eso tiene 8 énfasis y más de 30 grupos de investigación, lo que permite que podamos trabajar en muchos campos de la educación. Además de eso, el doctorado hace énfasis en que uno debe tener uno de sus jurados, debe ser internacional y además de eso exigen que la pasantía internacional sea hecha por lo menos cinco semestres afuera. Esto que permite que podamos tener un encuentro con investigadores en varias latitudes y nuestra investigación pueda ser conocida y nosotros aprendamos de otros investigadores internacionales. En el énfasis de pedagogía urbana y ambiental, nosotros lo que trabajamos es una investigación basada en los problemas de la educación con una visión científica. Hacemos mucho énfasis en la investigación empírica, en la epistemología, pero además de eso es importante destacar que nosotros trabajamos análisis de datos, las investigaciones que hacemos son basadas en la ética del científico y fuera de eso nosotros trabajamos en diferentes espacios, no solamente el espacio del aula, sino que ofrecemos también la educación en diferentes diversos espacios fuera de las aulas de clase. Entonces pues como finalmente invitarlos a que, o contarles más bien, que el doctorado interinstitucional en educación ofrece a los maestros que quieran trabajar y mejorar la sociedad actual, expandir la ciencia por el país, pero además trabajar mucho mejor en las prácticas pedagógicas diarias que tienen en su contexto. A todos los maestros que están interesados en hacer un doctorado que lo hagan aquí en la Universidad Pedagógica Nacional, porque es la mejor universidad que tenemos en este momento en el doctorado en educación, es muy muy agradable, aprende uno un montonón, se esfuerza bastante también estudiando, pero termina uno sabiendo que estudió en el mejor lugar que pudo haber estudiado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!